Hola chicos, a un nuevo video de hoy estamos en Google. Vamos a intentar decirle al payaso. Ok, vamos por eso. Ok, estoy en un nuevo perfil. Estoy en un nuevo perfil. Bueno, aunque yo les tengo los otros perfils que he creado, pero es que me gusta más este perfil para grabar. Opa, ok, ok. Hola el payaso se convierte en un globo de suyo. Ok, no, no, ok, ok. ¡Pelos malos! ¡Pelos y gloos malos! Opa, no, no sé que estaba ahí. No, ha, ha. Ok, ok, acolarao. Ok, no. Opa, 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 sobreviví. Opa, ok, toma. Toma, toma Penny. Bueno, toma Pepe, Pepe, el payaso loco. ¡Uf! Y ahí, hoy, ahí lo matí y he logrado ir a su última fase con tres vidas. Nunca lo hice. Ok, ofensa. Voy a estar acá abajo cuando venga el tren me sube. Que sea, en cuando se va a subir el tren este. Por debajo. ¡Guapara! ¡No! Opa. 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 Toma. Sí. Lo ven sí. Opa. No. Quiero saltar ya. Ja. Uf, soy un crack. Soy un crack en esto. Soy un crack. Soy un crack. Ok, vamos a ver. Ok. Ok, estoy de poner a blanca. Agarro la monedita que está acá escondida. Vamos con esta señal que me va a dar una moneda. Y luego quiero que vaya con el dragón. Vamos con estas zonas. Ya me he comprado el globero. Bueno, me voy a ir con esta. Y bueno, vamos. Fosforo funesto. Ay, así. Fosforo funesto. Vamos, fosforo funesto. Opa. 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 No. No. Uh. Ok. Opa. Opa. No. 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 Opa. Ok, se fue. Se va. Se va. Se va. Y luego viene la segunda fase. Es que es un completo dolor. Opa. 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 Y opa. Opa. Uy. Opa. No. Se vio. Uf. Uf. Opa. 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 Ok. Tercera fase. Esto es un completo dolor. Toma. Opa. 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 No. Ok. Ya se ha ido del mapa. Es que no he pensado algo. No he pensado algo algo. Un momento. Ok. Queda de atajo por acá. Y luego debo volver por allá. Y vuelvo a volver por acá. No puedo. Si no. No sé. No lo sé. A ver. Vamos con esta señorita. Señorito. Señorito. Si. Oh. Si. Ok. 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 Vamos a derrotar al genio. Ok. Es que no sé qué hace más. Bueno. Bueno. Vamos por acá. Bueno. Desbloqueamos esta zona. Y vamos. Y metemos acá. Uf. Y ya hacemos esto. De atracciones ateradores. Bueno. Pero debemos hacer. Aquí. No. Opa. 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 No. Opa. No. No. Opa. 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 No. No. Opa. Opa. Esto. Es que. Esto. Esto. Opa. No, 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 no sé. No, 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 no. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor. No. Quiero sobrevivir si esto no... Si esto es facilísimo. Si esto es facilísimo. No. No. Upa. Upa. No, 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 no está así. No. 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 Upa. Toma, señor, carahuate. 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 No. 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 No, hombre, esto. Toma, señor, carahuate. Toma, señor, carahuate. Cacahuate. No. No. Esto es complicado. Opa. 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 Rápido. Rápido. Opa. 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 Vamos. Por fin. Libre. Esto. Opa. 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 ¿Cuántos nos tardamos? Unos. Unos. Ok. Todas. Todas. Perfecto. Ok. Si. Claro. Yo se que me voy a comprar en la tienda. En la tiendita. Nada. En la tiendita. Ok. Vamos. Un cerdito. Compramos el globero y nada. Y nada más. Y nada más. No se que comprar. Con cuatro monedas. Cuatro monedas. Si me des equipo. Acá. Y yo me equipo esta acá. Aunque no. Aunque creo que no me va a servir. No. Pero me la voy a equipar. Vamos. Contra el dragon. Dragoncito. Dragoncito. Opa. 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 No. 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 No morir. No morir. No morir. Aquí toma. Upa. 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 No. El dragón. El. El dragón maldito. Toma. No. 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 Ahora si, ahora si vamos A tomar Ella Seguro que ya estamos Uy Tomar Upa No Upa No, no Uy, como lo he esquivado Como lo he esquivado No Genial, genial, genial Toma No Ok, ok, toma Ok, tenemos el super muy rápido Toma 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 dragón suqui Toma dragón suqui No Disparo mal Upa Upa ¿Qué? ¿Pero por qué yo vaya? Upa 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 Rapidísimo Upa Upa No 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 Ok, toma Upa 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 Malditos Guapa 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 Opa Lo matamos ¿Y por qué todo se puso negro de repente? ¿Por qué todo se puso negro de repente? No Upa 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 Ok, vamos Un significado Ok Upa 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 Taman Aquí nos falta el pájaro loco Es este toco maldito Este toco maldito Este toco maldito Este boquino maldito Aunque me voy a poner el amuleto de una vida más porque está dificilísimo El pájaro cueste El pájaro cueste Está complicadísimo Toma Ok, nos ponemos acá Upa 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 Uuuh Uuuh No Quería Quería hacer party Es que Por hacer party Ya nunca en mi vida En Cuphead No Nunca voy a hacer party Nunca Bueno Que Que bueno Cuando yo quiera voy a hacer party Pero Pero sí que es complicado Es para mí Uuuh 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 Ahora sí Se pare perfecto Uuuh 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 No, maldito pájaro loco No Uuuh Uuuh Quieren que Uuuh 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 Ok, ok Se enfagó ya Ahora va a disparar sus plumitas que tiene en su cuerpito Que son Que son vallas Ok Uuuh No Voy a hacer party Esa Pero no Nada No me funciona Ni siquiera eso Es que esquivar Ni siquiera Ay por Dios No 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 Es que no me funciona en mi vida Up Es que no me funciona, date Es que este juego de Cuphead, es un infierno, o sea, es muy difícil, muy difícil. Yo ya estaba, yo ya estoy en la cuarta isla de mi computadora, pero acá no, ni siquiera puedo estar en la isla 3, ni siquiera, pero al menos ni siquiera en la isla 3. En esta computadora, ni siquiera, ni siquiera voy a llegar a la isla de la 4, pero ni siquiera creo, porque es muy difícil llegar a la isla 3. Oh, party, no, es que soy un experto esquivando estas plumas, ¿por qué me dan? ¿me dan? No entiendo, tal vez por hacer party, en una ave. Opa, 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 opa. Ok, bueno, tres vías no se está dando mal. Ok, toma, 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 por fin, es que por fin. No, no, el pájaro, el pájaro, el pájaro, el pájaro. Ok, hago party y luego me convierto en una bomba, no, quiero hacer party, no, 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 pájaro loco, no, 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 no pude hacer party, es que no pude hacer party, es que no pude hacer, ok, acá si puedo, ok, opa, muy bueno, no, 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 ok, hago party, ok, voy a hacer party, porque me lucí muy bien en esta fase de hacer party, bueno, no tan cerca, pero no, no tan cerca el pájaro loco, no, ok, 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 la última fase si que es complicada, no, 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 no me voy a perder, es que voy a perder, es que voy a perder, segurísimo, ok, bomba, no, estaba a punto, es que estaba a punto, es que estaba a punto, es que estaba maldito, 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 pájaro loco, no, 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 ok, ok, ya, ok, vamos, 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 upa, ok, no, no, oh, lo escribí con un crack, con un crack, ok, no quise hacer party, no quise hacer party, oh, upa, 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 upa. ¡No! Ok, acá sí voy a hacer pario. ¡Casi me toca! ¡Casi me toca! Bueno, eso sí que... En serio, voy a llegar con tres dividas en cero a la tercera fase. Vamos con tres dividas esta vez. Bueno, no voy a fallar el ataque de esta bomba esta vez. Ok, ok, ok. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Casi me toca! ¡Toma! Ok. ¡Toma! ¡Toma pásalo! ¡Loco! ¡Paja! ¡Paja lo loco! ¡Ay! ¡Casi me toca! ¡Casi me toca! ¡No, no, 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 no! ¡No! Ok, con dos días en cero voy a llegar. ¡Toma! ¡Opa! 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 ¡No! ¡No! Ok, no puedo hacer pario. Pero ya casi llegamos a la tercera fase. ¡Opa! Ok. ¡Llora, llora, llora bebé pájaro, llora! ¡Llora! ¡Por adiós! ¡No! Ok. ¡Oh, no! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡Opa! ¡No! ¡El corazón no! ¡Oh! ¡No! ¿Qué, qué, qué? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¡No, que toma! ¡Toma bicho! ¡Toma bicho gigante! ¡Esta vez sí me lo... ¡Uy, el pozo! ¡Hol! ¡Hol! ¡Es que! ¡Upa! Esta vez sí, está. ¡Que lo aseguro, pájaro loco! ¡Que esta vez me lo voy a pasar! ¡Upa! ¡No! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Ah, bueno! Ok. Ok, ya le enfadé. ¡Ostras! ¡Upa! 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 Que tú mueras, por favor, pájaro loco. ¡Muérete! ¡Muérete, pájaro loco! ¡Upa! ¡Toma, toma! ¡No! 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 ¡Hola! Este... Este pájaro loco. Ok. Ok. Es que debo recargar... Debo recargar... El super... ¡Ugh! Ok, casi nada. Ok, ya le cargué el super ¡Opa! ¡Yupa! ¡No! ¡Oh! ¡Lo esquivé con el super! ¡Qué magnífico estuvo! ¡Ay! Ese sí que no lo esquivé porque no tenía el super máximo Ok ¿Qué nos ponemos acá? Ok, aunque no salió acá ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡No! 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 ¡Opa! ¡No! ¡No! ¡Opa! ¡Opa! ¡No! 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 ¡Ok! ¡No! 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 ¡No es justo! ¡Es que! ¡Es que no es justo! ¡Es que no es justo! ¡Ya lo tenía! ¡Es que ya lo tenía! ¡No! 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 ¡Es que no! ¡No! ¡No! ¡No moré! ¡Ay! ¡No! 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 espero que les haya gustado suscribanse a mi canal si también están suscritos y chao